vamos a la otra con otro tema y la verdad que vimos pudimos observar en esta gala también pues la señora es muy bien cuidada muy bien arreglada y también bueno tenemos que mencionar pues estas clínicas que hay de estética en la costa de eso sobre todo en marbella en puerto banús vamos a ir a la clínica arques hemos hablado con el doctor y que nos ha puesto al día de los avances estéticos que son muchos y la verdad que van fenomenal mejor el mismo doctor que nos lo cuente y así también nos ponemos al día claro que sí hablamos con el doctor mario arques es doctor en medicina de familia y especializado en todo lo que es la medicina estética hoy aquí en este entorno en puerto banús en el cual ha elegido este lugar para su clínica y con muchísimo éxito me decía que han ampliado en doctores y debido a la demanda y vamos a hablar con él de la importancia hoy día y cómo ha avanzado todas las técnicas en la medicina estética que cuenta con un equipo de profesionales con lo cual también tienen cirujanos vamos a hablar con él y así nos informamos un poco más de cómo hacer para ponernos en buenas manos buenos días por su clínica que es preciosa no tenía idea de cómo se podía enfocar de una manera que nos sintiéramos también al entrar porque siempre entrar y hacer una consulta médica de cualquier tipo siempre como que de verdad nos sentimos un poquito así no con miedo no en cierta medida pero sin embargo aquí no aquí es la sensación de estar pues en otro espacio que desconecta y ya de entrada ya te sientes bien estar aquí yo creo que es el concepto que quería ir si nosotros hace tiempo que queríamos tener nuestra propia clínica y ponerla con una energía muy positiva no solamente con todo el personal humano que trabajamos aquí sino también que el entorno fuera también muy agradable para todas las personas que vienen a visitarnos y con sus ilusiones de hacerse alguna mejora estética y por eso lo tenemos puesto pues como como ves con todo con mucha luminosidad con mensajes positivos por las paredes con frases motivadoras y la verdad es que estamos muy contentos y a todo el mundo le encanta a todo el mundo que viene por aquí le gusta mucho así es precioso hablamos un poquito también de lo que es la estética lo que ha avanzado la medicina estética hoy por hoy ha avanzado muchísimo no doctor de hecho yo me consta que estáis siempre estudiando las últimas novedades si la labor de todo médico no hay estéticos médicos en general estar siempre formándonos siempre actualizándonos y siempre revisándonos a nosotros mismos lo que estamos haciendo y si podemos hacerlo mejor y en medicina estética estamos en vanguardia en esto también porque siempre estamos con nuevos productos en todos los congresos estamos con los productos que van desarrollando los laboratorios que nos ofrecen cada uno sus peculiaridades entonces realmente en medicina estética estamos muy implicados en estar siempre con la mejora continua nosotros aquí en el que es clínica también estamos con nuestro logo nuestro tipo de medicina estética responsable lo que es un concepto que hemos creado en el cual también intentamos incorporar productos bio que no tengan nada de toxinas haciendo tratamientos muy naturales que todo sea estimulación de colágeno reponer un poco lo que lo que va lo que vamos por por simplemente por ingerencia del tiempo vamos perdiendo e intentando hacer unas mejoras siempre muy naturales y deseadas para personas porque eligió esta profesión bueno la verdad que lo tenía que explicar mi madre porque creo que desde que tenía cinco años ya decía yo quería ser médico no sé la verdad que siempre me ha traído el tema de la sanidad la medicina me encantaba ir porque yo desde chiquitito llevo gafas como veis y siempre iba al oftalmol me encantaban que todos los aparatos que utilizaban conmigo para graduármela y un poco ahí empezó mi pasión yo ya cuando tuve que elegir afortunadamente puedo hacer la carrera que deseaba en la facultad de medicina de granada que era también donde quería hacerla y es vocacional definitiva yo creo que los médicos el que no esté vocacional generalmente no va a durar porque hay que hay que echarle muchas horas mucho sacrificio y pero también muy gratificante como es el perfil de los pacientes que vienen a tratarse y en comparación como era antes no ha cambiado mucho el perfil de las personas que vienen a cuidarse ciertamente el paciente de medicina estética ha cambiado antes era como para una élite de personas que podían acceder también por el por el nivel bueno pues tener adquisitivo importante porque también va casi toda la cirugía medicina estética era un poco la hermana pobre de la de los tratamientos estéticos pero poco a poco tenemos productos cada vez más competitivos a nivel económico para poder hacer y realmente el público que tenemos hoy día el público a mí me encanta porque tengo muchísimas primeras pacientes de que no han tenido nunca en contacto con la medicina estética y gracias a nuestra página de facebook que bueno que creo que hoy día es básico para para que nos conozcan pues tenemos muchos vídeos explicativos muchas ofertas informados de los tratamientos siempre en contacto directo con con ellas digo a ellas porque el 91 por ciento son mujeres pero con ellos debería decir para resolver sus cuestiones sus preguntas entonces ya hoy día me vienen muchas pacientes que por primera vez vienen a esa consulta estética y creo que es muy importante eso que realmente se tome la medicina estética como una posibilidad más dentro de cuidarse uno mismo igual que vamos a la peluquería para ponernos el pelo como queremos o nos hacemos los cuidados a nivel de esteticia que queremos hacer también la medicina estética nos puede aportar mucho en el día a día no hace falta que sean cambios radicales o grandes complejos simplemente se sentimos mejor con nosotros mismos muchas veces pensamos que todo es cirugía y no hay muchos tratamientos que no necesitan de cirugía y que se pueden hacer con frecuencia incluso no cuáles son los tratamientos que tenéis hoy por hoy los que son estrella diríamos si nosotros nuestra clínica realizamos dentro de medicina estética prácticamente todos los tratamientos que ofrece hoy esta especialidad los tratamientos estrella bueno evidentemente botox es un tratamiento estrella porque es el paradigma no para para relajar la la frente todas las arruguitas dinámicas de la cara la verdad que es el tratamiento estrella pero luego tenemos mucho interés nosotros en hacer los estimuladores de colágeno que es realmente reponer lo que vamos perdiendo en nuestra piel por lo que se va produciendo la flacidez y lo reponiendo nosotros trabajamos muchísimo día a día con grandes estimuladores de colágeno para devolver luminosidad y juventud a la piel y tenemos unos tratamientos estrella como son los hilos tensores también que todos los días nos vienen preguntando y solicitando los tratamientos de células madre que también hacemos para rejuvenecimiento o en alopecia dan muy buen resultado y básicamente y luego a nivel corporal también hacemos pues bueno remodelar un poquito las figuras todo esto hacemos Elena son dolorosos estos tratamientos no realmente son tratamientos que hacemos simplemente con algunos puntitos de anestesia local podemos trabajar nosotros aquí todos los médicos que trabajamos aquí tenemos la idea de hacer el menor daño posible siempre porque bueno podemos hacerlo simplemente con un tratamiento con una canola en lugar de una aguja pues podemos evitar que la persona tenga dolor y de menos riesgo de endematomas y la verdad es que como algunos tratamientos sí que tenemos que utilizar agujas por ejemplo plasmaris con plaquetas o alguna otra cosa tenemos que utilizar agujas pero la mayoría de los tratamientos que hacemos con muy poquito preparación a nivel del paciente podemos hacerlo prácticamente indoloro desde qué edad se recomienda o se puede uno pone en mano ya de la estética bueno legalmente a partir de los 18 evidentemente y tenemos pacientes que ya con 18 vienen a mejorar algún tema que les preocupaba porque por ejemplo tenemos muchas pacientes que están esperando esa edad para venir a hacerse la corrección de la nariz porque antiguamente nada más que teníamos la solución para narices que no estaban las personas afectadas con ellas la cirugía pero hoy día tenemos una rinomodelación que realizamos con productos también de relleno y que son bastante duraderos y que se consiguen tener resultados realmente muy muy importantes de mejora y a partir de los 18 la verdad es que bueno quitando ese tipo de pacientes con algún problema que viene arrastrando hasta que realmente tienen la edad legal para poder hacerlo a partir de los 30, 32 tenemos muchos pacientes que empiezan a hacer sustanamientos de mantenimiento de vitaminas yo soy el único de mesoterapia en fin para ir empezando a mantener simplemente lo que afortunadamente tienen no sé por qué tantas personas que le cuesta decir que han pasado por un centro de medicina estética y gente todavía se reserva el decir que ha pasado le ocurre mucho Sí, 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 es un problema, es algo que tenemos que jugar con ellos día a día, que las personas quieren no tener ningún tipo de hematoma porque no tienen que justificar que han pasado por aquí, y bueno, lo intentamos hacer así desde luego pero sí, hay un poco como de reparo todavía hace esos tratamientos estéticos, pues parece que es un poco, no sé, narcisista el pensar en uno mismo pero pienso que para, dentro del concepto de medicina estética responsable, uno de los principales valores es la medicina holística y pienso que hay que estar muy bien por dentro por dentro también para poder ofrecer lo mejor de nosotros a los demás y para estar bien por dentro, si ello nos ayuda en mantener una buena piel, bonita, vernos mejor en el espejo, tener una figura que nos gusta tener pues yo creo que en definitiva todos salimos ganando La cara es el espejo del alma Efectivamente, claro Eso ha sido un placer, doctor, poder hablar esta mañana con usted y bueno, y también acercarnos un poquito más a la medicina estética conocerla un poquito más de cerca y bueno, nos quedamos con toda esta frase filosófica que tenéis aquí en todas vuestras paredes y que bueno, pues recordar esta página de Facebook para las personas que quieran más información, quieran ver los vídeos, pues que puedan hacerlo Sí, nosotros trabajamos mucho en Facebook porque aportamos, estamos siempre nutriendo nuestra página con vídeos, con recomendaciones Es Arkes Clinic, nuestra página de Facebook y en ella tenemos enlace nuestra página web, nuestro blog y creo que es un muy buen toma de contacto para ver lo que realmente hacemos ahí porque son tratamientos que hacemos aquí grabados para que lo puedan ver con total tranquilidad Muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo Muchas gracias